La serie 8 de BMW es uno de los escaparates tecnológicos más fascinantes del siglo XX, que demostraba que la elegancia y el dinamismo en el automóvil no eran conceptos contradictorios sino complementarios. A la hora de interpretar el progreso a través de este gran turismo, los sesudos ingenieros de la firma Bávara revelaron también su faceta más aplicada hacia las letras. ABS, ASC, EDC, AGS, DSC, EML... En su versión cumbre, los técnicos de la división M consiguieron 380 caballos del 12 cilindros de la casa, convirtiendo al burgués 850i en un misil cibernético para cuatro ocupantes que rozaba hace dos décadas los 20 millones de pesetas. El proyecto E31, destinado a reemplazar a la serie 6 con un modelo de mayor contenido tecnológico, se iniciaba en 1984 y tres años más tarde la prensa del motor comenzaba a dar cuenta de los ambiciosos planes de BMW. El nombre del nuevo 2+,2 del fabricante alemán parecía ya un hecho confirmado por los medios, como tampoco se dudaba que su vano delantero acogiese el motor de 12 cilindros instalado en la Berlina 7 desde 1987. Los detalles definitivos del 850i se desvelarán el último verano de la década de los 80, siendo uno de los protagonistas principales, junto con el Opel Calibra, de la 53 edición del Salón Internacional de Frankfurt, celebrado en septiembre de 1989. Este coupé para la leyenda, este Panzer de carreras, llegaba para competir en un segmento en plena expansión, el de los deportivos y coupés de lujo, que había registrado unas ventas de 60.000 unidades a nivel mundial en 1989, que ascenderían a 75.000 el siguiente año, según las previsiones de BMW. Su motor V12 de 5 litros de cilindrada lo convertía en el segundo automóvil alemán de posguerra, tras la Berlina 750i, en disfrutar de esta exclusiva arquitectura que Mercedes, eterno rival, no ofrecería hasta 1991. El 850i será además el primer turismo que popularice una transmisión manual de seis velocidades, conocida entonces en los exclusivísimos Porsche 959 y Chevrolet Corvette ZR1, y el primero que la asocia a un propulsor de 12 cilindros. Sus 300 caballos habrían hecho posible rebasar los 270 kilómetros por hora de no estar su velocidad máxima limitada electrónicamente El hecho de contar, como novedad mundial, con la tecnología de multiplexado, que permite transmitir por un único cable en multitud de señales, facilita que la mayoría de los sistemas presentes en el vehículo, tanto mecánicos como de equipamiento, pasen a estar gestionados electrónicamente. De este modo, un cerebro digital gobernará la caja de cambios automática de cuatro relaciones y tres programas operativos, conocida ya en la Berlina 7, y el sistema EDC3 de amortiguación variable en función de las condiciones de la carretera, de la carga y de la conducción, y dotado de dos modos de funcionamiento, confort y sport. El control de tracción ASC, ofrecido ya en otros modelos del fabricante, además de reducir el par del motor en situaciones delicadas, podrá actuar sobre los frenos traseros, corrigiendo la trayectoria en todo momento. Novedad también en la marca será el denominado eje trasero integral, de geometría multilink, con un guiado de cinco brazos por rueda, encargado de mantener el ángulo de caída y convergencia más adecuado en todo momento, y dotado de un leve efecto direccional. Con estos sofisticados atributos, a los que se unían un confort, lujo y terminación propios de una gran berlina, el BMW estaba en condiciones de luchar con lo más granado de la producción mundial de deportivos de altas prestaciones. Tras hacerse de rogar durante un año, y con la producción de cuatro temporadas ya reservada por los más adinerados conductores de todo el orbe, el 850i desembarca en el mercado español en el otoño de 1990, año en el que por vez primera BMW rebasa el medio millón de automóviles fabricados. Su precio, de 12 millones y medio de pesetas, se sitúa a 200.000 por encima del de la versión alargada del 750i, y respecto a sus potenciales contendientes, su tarifa se quedaba a dos millones de la de un Porsche 928 GT, mientras que decidirse por el 12 cilindros de un Jaguar XJS evitaba el desembolso de cuatro millones. Esto hace que en sus cuatro primeros meses se comercialicen en España unas 25 unidades del nuevo modo de enfocar el progreso de BMW, de las cuales tan solo el 25% contaban con el cambio manual de seis relaciones. La prensa especializada acoge con admiración al 850, destacando de este coche de vanguardia su confort y lujo al máximo nivel, la suavidad, silencio y elasticidad de su motor por encima de sus prestaciones puras, debido a los 1.800 kilos de peso, y la facilidad con la que puede ser conducido gracias a la ingente electrónica prueba de errores, pero lejos de que su manejo sea el de un auténtico deportivo. Sus casi 480 centímetros no se corresponden con las cotas de las plazas traseras, mientras que la lista de extras se juzga como demasiado extensa, quedando fuera del equipamiento de serie el airbag del conductor o la suspensión controlada electrónicamente. Transcurridos tres años de la puesta de largo del 850i, y para calmar el apetito deportivo de los conductores más fogosos, la firma muniquesa mostraba en el Salón de París de 1992 su flamante 850 CSI junto a su nuevo M3 de seis cilindros. Esta vez la pasión de BMW por la perfección llega a España un par de meses más tarde de su presentación, y lo hace con un importe cercano a los 16 millones de pesetas, dos millones y medio más que la versión de 5 litros de la que derivaba, que pasaría a denominarse 850ci tras mejorar su equipamiento, y contar con moción con el nuevo cambio automático AGS adaptable a la conducción, no disponible en el CSI. Y es que esta octava maravilla, referencia tecnológica de BMW, acentuaba sus facultades atléticas con un reforzado arsenal mecánico digital, y sus 80 caballos adicionales se encargaban de aproximarlo hacia un hipotético M8 que jamás llegó a existir. En 1993 la serie 8 se ampliaba por su parte baja con la aparición del 840ci, dotado de un motor V8, inicialmente con 4 litros y 286 caballos, que asociaba en un comienzo a un cambio automático de 5 velocidades, desarrollaba unas prestaciones muy próximas a las del CI de 12 cilindros. Nuestro protagonista es una de las 1510 unidades del 850 CSI fabricadas en la planta bávara de Dingolfing. Salía de ella en septiembre de 1995, un año antes del cese de producción de esta efímera variante, cuando su precio en España rozaba los 20 millones de pesetas. Los 840 y 850 CI permanecerían en las líneas de montaje hasta 1999, llegando a contar la familia E31 con poco más de 30.000 integrantes. Como reconocía la propia BMW en su información corporativa, la primera norma en el proceso de diseño del programa E31 siguió la máxima de primero la función, luego la forma, prescindiéndose en la carrocería de elementos puramente decorativos. El equipo encabezado por Klaus Lutte, padre del vanguardista NSU R80, renunciaba con la serie 8 a las clásicas formas de sus predecesores, adoptando un frontal inspirado en el prototipo turbo de Paul Bragg presentado a finales de 1972 y en los posteriores M1 dibujados por Giorgio Yullaro. Aunque en este caso los faros retráctiles integrarán las luces de carretera, cruce y antiniebla, contando las dos últimas con la tecnología elipsoidal y manteniéndose este conjunto limpio gracias a la acción de unos lavafaros escamoteables. La pureza de sus trazos lograba un reducido coeficiente aerodinámico de 0.29, valor que en el caso del CSI aumentaba hasta situarse en 0.31. Y es que el abanderado de la serie 8 presentaba respecto al 850i una serie de modificaciones que lo hacían único. En su delantera, un spoiler más prominente cobraba el mismo protagonismo que el difusor en su zaga, donde cuatro escapes circulares reemplazaban a los de forma rectangular de las primeras versiones. Los espejos retrovisores eran los mismos que equipaba el M3 E36, de menor tamaño y más aerodinámicos que los del resto de versiones, mientras que las llantas de aleación ligera de 5 brazos y 17 pulgadas de diámetro se tomaban prestadas del M5 de 340 caballos. En ellas se montaban neumáticos de medida 235-45 en el eje delantero y 265-40 en el tren trasero. El habitáculo del 850 CSI, lujoso y bien rematado, nos sorprende con una dotación ingente de gadgets electrónicos. El puesto de conducción cuenta con el típico diseño narco de la firma alemana, quedando los numerosos mandos a la vista y alcance del conductor. Tras el volante cosido con los colores de motorsport, la instrumentación ofrece la información indispensable en sus esferas de agujas rojas, exclusivas del CSI, completada con las indicaciones del check control, el ordenador de a bordo y el indicador de intervalos de servicio. El climatizador Bizona cuenta con control automático de agentes nocivos, mientras que en el capítulo de opciones el airbag del acompañante costaba unas 100.000 pesetas, las inserciones en madera de nogal casi 200.000 y la tapicería Colorline a dos colores, disponible en el resto de versiones bajo la línea individual, superaba los 2 millones de pesetas. Los asientos están dotados de regulación eléctrica con memoria de tres posiciones, que almacena también los ajustes de la columna de dirección y de los espejos exteriores. Los cinturones integrados cuentan con tensor en caso de impacto y al igual que los reposacabezas, su altura viene determinada por el resto de parámetros. En las plazas traseras se dispone de una altura razonable, aunque el espacio para las piernas es bastante limitado, condicionado por la estatura del conductor y su acompañante, pudiendo servir este lugar como complemento al portamaletas. Este cuenta con 320 litros muy aprovechables, en los que BMW aseguraba que podían acomodarse dos juegos completos de bolsas de golf y aloja dos baterías conectadas en paralelo. Tomando como base el V12 con dos válvulas por cilindro y un árbol de levas por cada bancada, los especialistas de M aumentaron la cilindrada en el CSI hasta los 5576 centímetros cúbicos y la relación de compresión hasta alcanzar los 9,8 a 1. Un nuevo diagrama de distribución y una cartografía de encendido específica hacían que los 380 caballos llegasen al moderado régimen de 5.300 vueltas y que el par máximo de 56 kilogramos apareciese a poco más de 4.000 giros, aunque desde tan solo 1.000 el motor entregaba 35. Este sofisticado despliegue de potencia permitía catapultar los 1.975 kilos del CSI desde parado a 100 kilómetros hora en 6 segundos y recuperar desde 80 hasta 120 con la cuarta engranada en el mismo tiempo. Respecto al resto de versiones, el propulsor cuenta con el dispositivo EML de regulación electrónica de la potencia, con dos modos de funcionamiento, confort y sport, capaz de modificar la respuesta del motor, la asistencia de la dirección Servotronic variable con la velocidad y el control electrónico de los tarados de amortiguación cuyas suspensiones rebajadas seguían las especificaciones de M-Technic. Los frenos delanteros también dispondrán, como novedad, de pinzas de 4 pistones, aumentándose el diámetro de los discos ventilados en ambos ejes hasta llegar a los 345 y 328 milímetros. Pero lo más refinado de su bastidor es la cinemática activa del eje trasero AHK, un sistema hidráulico controlado electrónicamente que permite el giro de las ruedas posteriores en el mismo sentido que las delanteras hasta un máximo de 2 grados, favoreciendo los cambios de dirección a elevadas velocidades. Este mecanismo de 4 ruedas directrices, ofrecido de serie en el CSI y como carísimo extra en los otros E31, no será compatible con el control dinámico de estabilidad o DSC, del que se beneficiaría el 850 CI desde 1994. La larga espera por el CSI había merecido la pena y rápidamente fue considerado en las redacciones del motor de todo el mundo como el legítimo sucesor del M6. Este vehículo superdotado, capaz de alcanzar los 250 kilómetros hora de velocidad máxima en menos de un minuto, destacaba en España por la rapidez y precisión de su cambio, por sus frenos inagotables y por la facilidad con la que era posible aprovechar su enorme potencial. En el Reino Unido, este símbolo de un poder tan irreal como su desorbitado precio de 77.000 libras suponía la combinación perfecta entre seguridad, lujo y prestaciones. A Estados Unidos, este peso pesado llegaba convertido en un poderoso músculo con algunos detalles específicos, pero su etiqueta de 100.000 dólares suponía un elevado lastre que además dejaba fuera el sistema de dirección total. En cualquiera de estos lugares, el CSI estuvo en condiciones de luchar hasta el final de sus cortos días con los mejores GTs, frente a los que BMW presumía de fabricar, simple y llanamente, el automóvil más avanzado del planeta. Durante la década de los 90, la Serie 8 brilló con luz propia como un gran turismo de vanguardia en el que el cuero y los microchips habían concedido más satisfacciones a la vista y al oído que al espíritu. Pero con el 850 CSI, BMW demostró que las dos toneladas de este jet privado de altísimos vuelos cobraban, una vez en tierra, una agilidad propia de las variantes bautizadas con una M. 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 Gracias por ver el video.